La hermana de San Isidro celebrará diversos actos con motivo de la onomástica de su titular del día 15 de mayo. La salida profesional de la imagen tendrá lugar el sábado 19 a partir de las 7 y cuarto de la tarde desde la iglesia de San Miguel. Antes se celebrará el solemne triduo previsto para los días 16, 17 y 18 a las 9 de la noche en la citada parroquia y a cargo de su nuevo párroco Daniel Mariño Marragán. El martes 15, festividad de San Isidro, tendrá lugar una misa en honor al titular de la hermandad a las 9 de la noche. La salida de dicha imagen, recuerden, está prevista para el sábado día 19 desde las 7 y cuarto de la tarde con el siguiente recorrido. San Miguel, Calle Conejeros, Rojas Marcos, San Francisco, Calle Jamaya, Majón, Plaza de San Andrés, Las Torres, San Pedro, Calle Sevilla, Plaza de San Miguel y Entrada.